La polémica que une a los conductores de Ventaneando e Intrusos no termina y es que los pleitos de Patty Chapoy con Aurora Valle y Atala Sarmiento, a quienes llamó Berinchudas por salir de su programa de espectáculos, sigue en pie y ahora la revancha corrió a cargo de Boris. Todo surgió a raíz de la entrevista realizada a Atala Sarmiento en el programa de espectáculos en YouTube de Historia en Historia, donde bajo la conducción de Claudia de Icaza y Aurora Valle, Atala comentó diversas situaciones sobre su trabajo en Ventaneando y la salida de este. Aurora aprovechó los testimonios de Sarmiento para desquitar su enojo contra Patty Chapoy y aseguró que, pese a sus pleitos con la periodista, ella continúa manteniendo una estrecha relación con un conductor del programa de TV Azteca. Aurora Valle trabajó en Ventaneando de 1997 hasta 2006 y aunque su salida del programa no fue como ella esperaba, aseguró que su enemistad con Chapoy no ha mermado la relación amistosa con Pedro Sola. Los comentarios de Boris surgieron después de que Claudia de Icaza preguntara a Atala si le habían quedado amigos en su anterior trabajo, a lo que Valle se adelantó contestando que ella si mantiene amistad con Sola. Pedrito sigue siendo mi amigo. Con Pedrito tengo la anécdota de que cuando yo llegué de Guadalajara, entonces él viene y me dice, hola, acabas de llegar, y le dije, eh sí, soy Aurora Valle, y él me contestó, ah, vienes de Guadalajara, mucho gusto soy Pedrito Sola tienes con quien comer, comemos juntos, y de ahí comíamos diario. Asimismo, reveló que Pedrito mantiene de cerca una amistad con ella y que de vez en cuando salen a comer, incluso comentó que su hija lo llama el tío Pedrito. Cuando hablamos, no hablamos de las empresas porque estamos conscientes que lo importante son las relaciones de amistad porque los trabajos van y vienen, y una persona vale por lo que es y no por dónde está. Con información de TV Notas e Instagram, arroba Aurora Valle, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.